¿Qué pasó ayer en Canadá? Es un juego que fue realmente traumático con cuatro goles de parte de la selección local que tal vez no representa realmente lo ocurrido en la cancha. Un primer tiempo donde Panamá plantó cara, donde realmente, bueno, un gol muy tempranero y un autogol de Michael Amir Murillo y posteriormente, pues, un segundo tiempo para olvidar. Realmente una catástrofe ayer ocurrida en Canadá. ¿Cuáles son los... qué es lo que ocurrió ayer? Pues ya el cansancio excesivo de una selección sin rotaciones, una defensa muy débil ante una selección muy rápida, pues se nos convirtió el final la carroza en calabaza. Bueno, me he parado, parafraseando el cuento de las cenicientas. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en Canadá? ¿Y qué es lo que nosotros debemos remendar y redimir de esta apabullante derrota que, aunque nos mantiene en un cuarto lugar todavía, dos puntos sobre Costa Rica, nuestro rival directo, y que se suponía que esta era una derrota o tal vez un empate, pues, pronosticado? ¿Cuáles van a ser las basas a seguir? Sobre todo para una recuperación dentro de un mes, que es este encuentro con Honduras y unos nuevos tres juegos en el área en el mes de noviembre, de los cuales dos van a ser de nuestra selección como local. ¿Qué debemos hacer para remediar esta apabullante derrota y este balde de agua fría que cayó? Y que ayer David Felson, aquel comentarista irreverente mexicano, dijo que queda claro la gran ventaja que tiene América del Norte sobre Centroamérica. Ayer, pues, no solamente ganó Canadá, también ganaron los Estados Unidos y México en sus respectivos encuentros y, bueno, da una idea de quiénes van a ser o quiénes deberían ser en papel los tres primeros rumbo a esa cita en Qatar. Bueno, lo que nosotros debemos estar claros es cómo mantener esa cuarta posición y al menos jugar ese repechaje que nos llevaría a ese Mundial de Qatar. ¿Qué hacerle? ¿Cuáles fueron las fallas de ayer? ¿Estuvo mal planteado el juego, sobre todo en ese segundo tiempo? Santos Cano, tú fuiste uno de los que dijo aquello de no es el agotamiento de los jugadores y esa falta de recambio que hay en nuestra selección. Ayer nos pasó factura y es un poco lo que pasó en los tres Juegos del mes de septiembre, pues, el último juego contra México. Santos, buenos días. Buen día, buen día. En efecto, ese era el temor que yo tenía que nos pasar lo mismo que contra México. En el mes de septiembre, Thomas Christensen no hizo rotaciones en la alineación titular en los tres partidos. Llegamos a ese tercer partido contra México, un poquito fundido el equipo y ayer pasó lo mismo. Canadá llegó con seis cambios respecto a su último partido que habían hecho contra Jamaica. Panamá nada más hizo un cambio en la alineación titular conforme al partido del domingo pasado contra Estados Unidos. Yo creo que desde ahí, desde el minuto uno se notó. A pesar de que Panamá notó gol arrancando el partido, yo creo que la dinámica del mismo ya se veía por dónde venía. Una Canadá con una plantilla mucho más descansada y que el primer tiempo, por lo menos, Fernando, fue un asedio y a un ritmo endiablado el que impuso Canadá. Bueno, pero lo cierto es que, y decía Felson, aquello de que queda demostrado la superioridad de Norteamérica versus Centroamérica y el Caribe. Y yo creo que ayer pues eso se vio en todas las canchas donde se jugó, donde hubo juegos. Además, también un árbitro bastante inexperto. Me llamó la atención este árbitro, un hombre que el juego le quedó demasiado grande. Sí, permitió muchos roces, permitió muchas palabras, hablaba mucho con los jugadores, permitió mucho el rofeo. Yo entiendo la calentura del partido, pero sí, coincido de que al árbitro le faltó personalidad un poquito y creo que hasta uno o dos jugadores de ambos equipos debieron irse expulsados. Wow. Bueno, tarjetas que sobraron en el partido de México contra El Salvador. Sí, allá hubo dos expulsados, los dos defensas centrales de cada equipo, Jacobo para El Salvador y Néstor Araujo para México. Pero más allá de eso, viendo ese partido después, que lo pudimos disfrutar por esta misma pantalla de Nex, México no tuvo problemas, Fernando, No, 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 ningún problema. Y yo creo que esos tres puntos dejados en San Salvador son los que hoy pesan. Así mismo es, Fernando. Esos eran tres puntos que Panamá no debió dejar en el camino porque ya estuviéramos por lo menos con 10, con 11 puntos. Y lamentablemente, con 11 puntos estuviéramos, exacto. Y bueno, lamentablemente no se recogieron esos tres puntos allá, pero ahora toca y es el compromiso que debe tener la selección en el mes de noviembre, Fernando. En vez de tres partidos, vamos a tener dos solamente. Vamos a tener la visita de El Salvador acá y nosotros visitamos a Honduras. Honduras está en estos momentos en pedazos. Ayer mismo anunciaron la rescisión de contrato, el despido de su técnico Fabián Coito y El Salvador, que también no está pasando por un buen momento. Pero bueno, vienen con esa licencia de que nos ganaron y esa cosquilla, esa rivalidad que ha existido en los últimos días en las redes sociales. Pero Panamá va a tener que sacar esos seis puntos, Fernando, del mes de noviembre si quiere mantener las opciones vivas de clasificar a Qatar. Son dos rivales directos y eso pues todavía es una inspiración adicional para nuestra selección. ¿Y cuáles son los cambios que tú sugerirías para esos dos partidos? Yo me mantengo en lo que había dicho desde antes. Yo no entiendo por qué Tomás Cristán se me ha querido convocar a Chen, a Roberto Chen, que precisamente milita en el fútbol de El Salvador. Yo creo que a él le faltó hacer recambio en la zona defensiva y eso nos terminó pesando. Y después de ahí, Fernando, yo no creo que haya que hacer muchos cambios en cuanto a los jugadores a llamar. Pero sí, y esto lo digo, o sea, Tomás Cristian tiene un once titular, obviamente no confía plenamente en los que están en la banca para ser titulares. Pero yo creo que, por ejemplo, para el mes de enero y febrero que volveremos a tener, volveremos a tener tres partidos en siete días, vas a tener que confiar en la banca. O sea, él tendrá que hacer rotaciones porque no nos va a alcanzar. Por lo menos para el mes de noviembre, Fernando, que vamos a tener dos partidos nada más en cuatro días, con cuatro días de distancia, yo creo que ahí sí le va a dar para repetir la eliminación y hacer lo mismo que ha venido haciendo. Pero ya para enero, febrero, y que ya es cuando se acerca el cierre de la eliminatoria, yo creo que tendrá que hacer rotaciones porque no nos está alcanzando. Mira, mira lo que ha hecho Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos hizo siete cambios para jugar contra Panamá. Canadá hizo seis cambios para jugar contra Panamá. O sea, ellos sí tienen plantilla, ellos sí tienen ese espacio para hacer rotaciones y con todo y eso que han trastabillado, por lo menos Canadá empató en Jamaica, en Kingston, que ese de repente no era un empate que ellos tenían presupuestado por cómo venía jugando Jamaica, pero igual están en puestos de clasificación directo a Qatar. O sea, ellos saben que aún con los traspíes que ellos puedan tener haciendo sus rotaciones, les va a alcanzar para clasificarse a Qatar. Lamentablemente Panamá no tiene ese lujo y yo entiendo a Thomas Christensen de que no confía un poquito en la banca porque cuando mete los cambios a veces no funciona. No funciona. Pero lamentablemente tendrá que hacerlo porque no nos va a alcanzar. ¿Resucitó Jamaica con esa victoria sobre Honduras? Sí, sí, la verdad es que eran los dos equipos que estaban en el fondo de la tabla, eran los dos equipos para ver quién despegaba un poquito del fondo de la tabla y bueno, Jamaica termina venciendo a Honduras y por eso es que termina despidiendo a Fabián Coito. La verdad es que es irreconocible lo de Honduras, también les ha pegado duro el recambio generacional a ellos, no han podido ubicar jugadores importantes en ligas de Europa o en ligas de Sudamérica y les está cobrando, les está pasando factura y bueno, Jamaica que resucita bien con esa victoria, pero igual yo creo que lo de Jamaica, yo no creo que Jamaica vaya a estar peleando ni siquiera por el repechado. Es decir, tú ves esto una pelea realmente Costa Rica, Panamá y Cizaje, El Salvador. Exactamente, Costa Rica, Panamá y El Salvador que con esa victoria ante nosotros cobraron vida, cobraron vida, si nosotros hubiésemos ganado El Salvador también estuvieran en el fondo de la tabla, pero bueno, el hubiese no existe en el fútbol, pero bueno, como te digo, con esa victoria ellos cobraron vida y sí, nosotros con lo que se demostró en esta fecha México, Estados Unidos y Canadá van a clasificar directo, Panamá, Costa Rica y El Salvador a pelear por ese repechaje. Bueno, hoy también hay fútbol en Sudamérica, Brasil puede convertirse en el primer clasificado para el Mundial de Qatar y Colombia y Colombia se ve con un rival directo, además de Uruguay pues puede amargarle la fiesta a Brasil. Sí, ese partido va a ser muy interesante, bueno, Brasil pudiera convertirse en el primer clasificado de América, continente y porque ya Alemania Alemania ya está clasificada ya creo que otro equipo también en Europa creo que Turquía si no me equivoco también se clasificó pero bueno, sí, Brasil que va con un paso arrollador en las eliminatorias ese va a ser un gran partido contra Uruguay, Uruguay que a pesar de que perdió tres goles por cero ante Argentina fue un partidazo Uruguay tuvo para anotar goles a Argentina pero fue una noche redonda para Argentina tanto en defensiva como en ofensiva y hay que ver si se pueden recuperar contra Brasil y las declaraciones Fernando de Neymar diciendo que apenas tiene 29 años y que el próximo año es el último Mundial dice que no le da para o que mentalmente no se siente preparado para seguir jugando al fútbol wow bueno es que esto no todos esos excesos todas esas ese fútbol tan rápido pues alguien que yo creo que pasa más tiempo en el suelo que en la enfermería que en la cancha pues obviamente todo eso pasa factura total bueno vamos a ver qué pasa hoy en esta eliminatoria sudamericana y cómo pues nuestra selección podrá levantarse y encontrar esa senda de la victoria en el mes de noviembre Santos Cano gracias bueno más en nuestro noticiero estelar y obviamente en tiro directo próximo lunes a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana en el mes de noviembre y en el mes de noviembre